Adelante, diputado Otoniel García Montiel. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy me es grato presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se busca declarar al municipio de La Misión, Capital Mundial del Chile Rayado, así como al municipio de Simapan, Capital Gastronómica del Chile Rayado. Ambos municipios del estado de Hidalgo, su valor nutrimental y medicinal en beneficio de la salud es amplio, ya que tiene propiedades anticancerígenas, analgésicas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Refuerza el sistema inmunológico y funciona como un antioxidante natural, disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre. Su sabor y propiedades incluso son reconocidas por el presidente en su libro A la mitad del camino. Es por ello que les invito a las diputadas y diputados a adherirse a esta iniciativa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Que viva Chile Rayado y que viva Hidalgo. Gracias.